¿Se imagina despertar en un ambiente tranquilo todas las mañanas y estar aún en el centro de Dubai? Este sueño puede hacerse realidad con My Moon Gardens. Es un nuevo proyecto localizado en JVC que se espera entregar para 2025 en diciembre. My Moon Gardens es un proyecto desarrollado por Facrudin Properties, que ofrece un elegante estilo de vida a precios bastante accesibles, con precios de 1.3 millones de dirhams para propiedades de dos habitaciones y 1.8 millones para propiedades de tres habitaciones. Ser el dueño de su propiedad e inversión ideal nunca había sido tan fácil con un interesante y atractivo plan de pagos, que consiste en el 55% durante el periodo de construcción y 45% después de la entrega. My Moon Gardens está localizado en una excelente área residencial en la proximidad de Circle Mall JVC, el cual ofrece una variedad de cafés, restaurantes, almacenes e instalaciones deportivas. Está cercano a diversos colegios, hospitales y a las más famosas atracciones de Dubai. El proyecto estima un retorno de inversión aproximadamente del 10% durante los primeros cuatro años, 7% de ahí en adelante. Sin embargo, se consideran retornos porcentajes mucho más altos si consideran arrendamientos para vacaciones por corto plazo. My Moon Gardens no es solo una expresión de arte y tecnología de aire y de purificación del agua. Adicionalmente, prioriza sostenibilidad y eficiencia de energía, siendo de ésta la mejor opción ecológica para su familia. Para mayor información acerca de My Moon Gardens, contáctanos hoy. ¡Gracias!